Bueno, cambiamos de tema, les estábamos diciendo ayer que hay esperanzas, se está trabajando, hoy miércoles, sí, hoy se reunieron en Catar los distintos servicios de inteligencia de Israel, de Estados Unidos, de otros países, se están reuniendo también en Egipto para ver si puede avanzar finalmente un acuerdo del cese al fuego. Bueno, mientras eso pasa, la guerra en la Franja de Gaza continúa, la guerra también entre el grupo terrorista Hezbollah e Israel también continúa, y esto era lo que decía el ministro de Defensa de Israel. para lograr los objetivos de la guerra, y para lograrlas. Nosotros, y yo me imagino que al final, nos vamos a llegar a todos. Desde el primer y hasta el último, los que están en la mineraja, los que están en la mineraja de los que están en la mineraja, los que están en la mineraja y están en la mineraja, los que están en la mineraja del mundo en la mineraja, y esa parte de, y el supongo que, la verdad es que genera muchas dudas, ¿no? Y cuando hablaba de la cantidad de batallones del grupo terrorista eliminados, recordaba otro militar israelí que decía, bueno, no vamos a poder eliminar a Hamas, porque Hamas es un sentimiento en la Franja de Gaza. Entonces, ¿qué es lo que se ha prometido y qué es realmente lo que se puede generar? ¿No? Y qué es, y si es lo militar, realmente a largo plazo la única opción para solucionar la situación que hace 50 años está generando todo lo que estamos viendo, ¿no? Lo decía un militar israelí, no vamos a poder eliminar a Hamas, después desde el lado político, el primer ministro le dice que sí, pero vemos una guerra que ya lleva nueve meses y tres días, y también no se han liberado a todos los rehenes. Ahora vamos a ver una manifestación, después de este testimonio, digo, una manifestación de familiares que están desesperados pidiéndole al gobierno que haga todo lo posible, porque hay muchas críticas hacia el gobierno israelí diciendo que cada vez que se está avanzando en algún tipo de acuerdo, y se escucha, por ejemplo, al grupo terrorista Hamas, que está de acuerdo con, la guerra se incrementa y todo se echa para atrás y todo se dilata. Pero hablando de esto, hemos comentado en más de una oportunidad el temor, la preocupación de un frente con un grupo terrorista desde lo militar mucho más poderoso que jamás. En las últimas horas, Hassan Nasrallah, que es el líder del grupo terrorista Hezbollah, obviamente apoyado por Irán, está en el sur del Líbano, dio un discurso, y ahora vamos a compartir esta nota, que llama la atención, porque está poniendo el foco de las negociaciones en Hamas, y esa llave podría destrabar o podría frenar la posibilidad de otra guerra aún más temida, que es en el norte de Israel y el sur del Líbano. En el norte de Israel, 60.000 personas tuvieron que ser evacuadas como consecuencia de los ataques de Hezbollah. Es un grupo terrorista que se cree que es 10 veces superior en cantidad de misiles a Hamas. Bueno, escúchenlo, porque realmente es interesante lo que este terrorista habla sobre la posibilidad de la negociación. El líder del grupo terrorista Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmó que jamás estaba llevando a cabo conversaciones de alto el fuego en Gaza con Israel en nombre de todo el eje de la resistencia, y que, si se alcanzaba un acuerdo, Hezbollah detendría sus operaciones sin necesidad de conversaciones separadas. Nosotras, Nosotros decimos que el Hamaes se derrotó por el mismo y por las fuerzas de los palestinos y por todas las fuerzas de todo el mundo. Y lo que le decimos es el Hamaes, lo decimos y lo decimos. Si se derrotó el fuego, la tierra se derrotó el fuego sin negociación. No se derrotó el fuego, no se derrotó el fuego, no se derrotó el fuego, no se derrotó el fuego. Nasrallah advirtió por su parte que Hezbollah estaba preparado para una guerra y no le temía. Y señaló que los cohetes lanzados y aviones no tripulados por el grupo terrorista hacia Israel eran una evidencia de ello. El autodenominado Eje de la Resistencia es una alianza construida a lo largo de años de apoyo iraní contra Israel y la influencia estadounidense en Oriente Medio. Incluye a los Utuis de Yemen y a los grupos armados shiítas de Irak. Hezbollah comenzó a disparar contra objetivos israelíes en la frontera en apoyo a los palestinos después de los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre. Y al mismo tiempo cuando el grupo terrorista Hamas busca llegar a un acuerdo con Israel, parte del acuerdo es del cese del fuego, por ahora digamos a largo plazo, y lo que busca es la liberación de miembros del Hamas. Es decir, 38.000 muertos civiles para liberar a cientos de terroristas que estaban en cárceles israelíes. Digo, ¿quién pensó alguna vez en los civiles? Ni el grupo terrorista ni a la hora de hacer una incursión militar por parte de Israel. Pero jamás nunca ha pensado tampoco en sus civiles. Y la pregunta es, ¿quién está pensando en los rehenes? Esta es la imagen, que es bastante chocante, pero es la manera en que están buscando llamar la atención. Son familiares de los rehenes, se pusieron en esas jaulas, gritan. Esto fue frente al parlamento israelí, porque consideran que no se están haciendo los esfuerzos que se debieran. Hay mucha crítica sobre esto. Ojalá que en las próximas horas, en los próximos días, podamos tener una buena noticia. No solamente depende del grupo terrorista Hamas, y veíamos ahí Hezbollah diciéndole que negocien ellos, vamos todos con esa negociación, pero también depende del gobierno actual israelí. Y tanto depende de eso que la oposición en Israel, se los comentábamos ayer, le han dicho a Netanyahu, no te preocupes, si te retiran el apoyo los partidos de extrema derecha, tu gobierno no va a caer porque nosotros te vamos a apoyar. Pero seguí adelante con el acuerdo. Bueno, esperemos que la política y la política personal no vaya por sobre los rehenes. Entre los rehenes, como siempre lo decimos, muchos de nuestros compatriotas. Gracias por ver el video.